El litoral de Costa Rica, al borde del Pacífico. Un reducto de biodiversidad que acoge a casi 5.000 especies de vida marina. Es maravilloso, como si fuera un acuario, pero sin cristales, sin límites. Pero en este acuario submarino, los depredadores de lo más alto de la cadena corren grave peligro, amenazados por la pérdida del hábitat y la sobrepesca. Ya hicimos pública la situación en 2004 y llevamos al gobierno costarricense a los tribunales. Ahora los defensores marinos de Costa Rica han unido sus fuerzas para crear un hogar más seguro para estas especies en peligro y salvarlas de la extinción. Planeta azul salvaje, Costa Rica. El sudoeste de Costa Rica es uno de los refugios biológicos más variados y ricos de la tierra. Es una tierra primitiva de ensueño, con playas vírgenes y asombrosas maravillas de la naturaleza, como Golfo Dulce. Uno de los cuatro únicos fiordos tropicales que hay en el mundo. Costa Rica se encuentra entre el océano Pacífico y el mar Caribe, en el corazón de Centroamérica. Es el tercer país más pequeño de la zona, aunque sus fronteras internacionales se extienden sobre una franja de océano mayor que toda California. Golfo Dulce es una de las diez ensenadas más profundas del mundo, alcanzando en algunos lugares más de 200 metros de profundidad. También es todavía uno de los hábitats submarinos menos explorados de Costa Rica. Pero hay una cosa que sí saben a ciencia cierta los biólogos marinos, como Andrés López. Que Golfo Dulce es vital para la supervivencia del tiburón martillo del Pacífico. Estamos en Golfito, una importante comunidad pesquera del Pacífico Sur, donde trabajamos con el tiburón martillo, donde hemos identificado una importante área de crianza para esta amenazada especie. Los tiburones martillo nacen muy cerca de este sitio y estamos aquí precisamente para eso, para buscar a los más pequeños que esperamos encontrarlos aquí hoy. El propósito de este viaje de investigación es descubrir el uso que de Golfo Dulce hacen los tiburones durante su vida, cuándo están en Golfo Dulce y durante cuánto tiempo. Para eso López ha reclutado a un grupo de pescadores que le ayudan a localizar y capturar jóvenes escuelas. Pertenecen a una comunidad local comprometida con la protección de los tiburones de Golfo Dulce y que utilizan técnicas de pesca sostenibles. Las crías de tiburón todavía no son cazadores cualificados, se alimentan de pequeños peces como las sardines y los jureles. Los pescadores usan ambos como cebo para ponérselos a los pequeños que merodean por estas aguas en busca de una comida fácil. López espera capturar ejemplares jóvenes fuertes y sanos y que soporten el problema de la pequeña incisión necesaria para insertarles una etiqueta acústica en el vientre. Básicamente lo que nos dicen las marcas en la posición, el número de uno marcado, en algunos casos la temperatura y también la hora y el día de cuándo los tiburones etiquetaron en estas horas. Una red de receptores acústicos instalados a lo largo de estas aguas costarricenses registrará los movimientos de cualquier tiburón etiquetado que se acerque en un radio de un kilómetro. Estos receptores nos revelarán aspectos de la vida de los peces de artigo, desde cómo pasan sus primeros años en el Golfo, hasta a dónde emigran cuando son adultos y qué pasa cuando abandonan la seguridad de su refugio en Golfo Dulce para buscar piezas más grandes. Solo en Golfo Dulce los receptores han registrado la presencia de tiburones en más de 10.000 ocasiones. Por ahora en el Golfo hay una población saludable de tiburones y López quiere asegurarse de que siga siendo así. Piensa usar los datos recogidos aquí para pedir la creación de un santuario para tiburones martillo en Golfo Dulce. Estamos aquí porque estamos buscando tiburones de más de un metro de talla, o sea que ya pasaron su primer año de vida, entonces estamos arriesgándola también. Puede ser que no capturemos, pero puede ser que capturemos los que necesitamos. Las horas pasan y no hay suerte. Por fin parece que uno ha picado. Es un pequeño tiburón de puntas negras, una de las 10 especies que se encuentran aquí. La tripulación lo prepara todo rápidamente para el etiquetado. El tiburón solo puede estar fuera del agua un máximo de dos minutos. Le quitan cuidadosamente el anzuelo, pero manipular este pequeño escualo no es una tarea fácil. Lo que aún le falta en tamaño, le sobra en fuerza y energía. López lo mide 72 centímetros. Demasiado pequeño para ponerle la etiqueta acústica. Luego comprueba su sexo. Es una hembra. Y tras colocarle una etiqueta de plástico en su aleta superior, le cura la herida con un spray. Ya se le ha asignado un número de identidad en el censo de tiburones de Golfo Dulce. Si vuelve a ser capturada en el futuro, López podrá controlar su crecimiento y con suerte le podrá insertar una etiqueta acústica, con la que registrar sus movimientos mientras se hace mayor. Donde hay una cría habitualmente suele haber más. Sin embargo, para desgracia del equipo, la marea ha cambiado y ahora trae menos sedimentos a esta zona. Con menos nutrientes de los que alimentarse, los pequeños peces han abandonado el lugar y con ellos se han ido las crías de tiburón. El equipo tendrá que regresar mañana antes del alba para probar suerte otra vez. Justo después del amanecer, el equipo regresa a la zona de guardería para seguir buscando ejemplares jóvenes de pez martillo. Estamos en Punta Piedra, uno de los lugares que visitamos ayer, pero en otro momento del día. Estamos esperando que el cambio de marea nos ayude a encontrar los tiburones de martillo. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y podemos lograrlo. Los pescadores que colaboran con López conocen bien la zona. Su experiencia es vital para el éxito de la investigación. Eligen cuidadosamente el lugar en que anclar el barco y casi de inmediato los tiburones empiezan a picar. Es un tiburón picudo. A diferencia de los tiburones de puntas negras y los martillo, los picudos son residentes permanentes de Golfo Dulce. López tiene que trabajar deprisa porque los pescadores acaban de coger otro tiburón. ¿Esa es una cornudita? La cornuda, entonces. Ahí está la cornuda. Agarra la cornuda, es la prioridad. Téngalo ahí adentro, aquí hay un martillo. Ya le dije cómo, ya le dije cómo. Ah, ¿y ahí? Ah, madre, madre. ¿Qué quiere, que se la rime? Listo. Gracias, bro. ¿Usted la agarraba? ¿Verdad ahí? Vamos a la gente. Hay un martillo aquí. Este pez martillo es muy pequeño. Es un recién nacido. Es el primer bebé de pez martillo que etiquetan esta temporada. Estos son los primeros martillos que vienen a Golfo Dulce. Son los primeros. Es una hembra. Inclusive, ¿verdad? Aquí está la apertura del ombligo. Esto es la opinión a este tiburón, a su mamá. Por medio de esta hendidura es que venía la leche materna. La leche materna. Los fluidos. Ya estamos medio 52. Aquí estamos. La marca es la 486. Necesitamos un martillo más grande para... Para matar. Este bebé de tiburón martillo pasará los próximos tres años aquí, hasta que adquiera el tamaño suficiente como para emigrar hasta las islas del Pacífico Oriental. Ahora apenas mide medio metro. Pero cuando se convierta en adulto, habrá cuadruplicado su tamaño. Tardará 15 años en alcanzar la madurez sexual. Y después emprenderá el viaje de regreso a través del Pacífico Oriental, para volver a su lugar de nacimiento en Golfo Dulce y traer al mundo a sus propias crías. De regreso al barco, los pescadores acaban de capturar otro pez martillo recién nacido. Este parece tener tan solo unas semanas. Estamos en marzo y habitualmente las hembras no empiezan a tener crías hasta mayo. El fenómeno del niño ha calentado las aguas y es posible que eso haya adelantado la época de cría. Los tiburones jóvenes siguen picando. Parece que la guardería está llena de vida. Son buenas noticias para los conservacionistas y un ejemplo del valor de la pesca responsable y selectiva que se practica en Golfo Dulce. Además de los peces martillo, este sano ecosistema es el hogar de al menos siete especies diferentes de rayas. Como la raya nariz de vaca. Este gran bando ha llegado a Golfo Dulce a alimentarse de los moluscos que crecen en las aguas ricas en sedimentos y nutrientes de la desembocadura de un río cercano. Las flexibles aletas de las rayas agitan el fondo marino para dejar al descubierto moluscos y crustáceos que luego las rayas rompen con sus doce filas de dientes moledores. Son buenas nadadoras, capaces de cubrir largas distancias y durante el invierno emigran en grandes bandadas de hasta miles de ejemplares. Las rayas látigo también peinan el lecho marino en busca de moruscos y crustáceos. En la base de la cola, esta raya posee una poderosa arma que puede resultar mortal. Es una espina dentada que cuando se hinca en su víctima secreta un fuerte veneno que se disuelve en la herida y es absorbido por el torrente sanguíneo. La raya utiliza su aguja para defenderse de los tiburones y otros depredadores. A esta le falta un pedazo de la cola, probablemente por la mordedura de un tiburón o por un accidente en una grieta de la recife. Con la cola ha perdido también su aguijón y debe estar muy atenta a los depredadores. Los tiburones martillo cazan a las rayas y basándonos en la cantidad de crías de pez martillo que López y su equipo han capturado, hay un montón de hembras de tiburón adultas por aquí. Muy contentos de haber venido hoy acá. La verdad es que la selección del lugar fue idóneo. Los dos ciburones martillos que marcamos miden menos de medio metro. Esa es la talla de madurez. Me atrevería a decir que fueron paridos hace una o dos semanas. Esos son los primeros martillos que vienen este año y que tenemos que garantizar que sean aquí, que continúen aquí y proteger ese lugar. Golfo Dulce es uno más de los muchos hábitats vitales para los tiburones esparcidos por los mil kilómetros de la costa oeste costarricense. Las aguas de Costa Rica son el hogar de 7.000 especies de animales. Pero tan solo el 1% de esas aguas están protegidas como santuarios marinos. Bueno, el tiburón martillo es quizá el tiburón más emblemático que tenemos en aguas costarricenses. ¿Por qué es importante protegerlo? Porque si protegemos al tiburón martillo, protegemos a diferentes especies que están debajo de él. El tiburón martillo es una especie sombrilla, es un depredador tope, son los que se encargan de regular las cadenas tróficas, son los que se encargan de mantener el balance, el equilibrio que tanto hemos deteriorado como nosotros como humanos en esas últimas décadas. Entonces, realmente la misión que tenemos es una misión dura, es una misión difícil, pero no es inalcanzable. Los depredadores de la cima de la pirámide, como el tiburón martillo, son una parte esencial del ecosistema marino. Comedores infatigables controlan la población de otras especies. Sin embargo, la población mundial de tiburones está disminuyendo a un ritmo de 100 millones de tiburones al año. Una disminución tan drástica del número de escualos podría tener un efecto dominó. La población de peces pequeños podría inflarse, alterando el delicado equilibrio de la cadena trófica del océano. Actualmente, más de un cuarto de las especies de tiburones del mundo están en peligro de extinción. En Costa Rica, la amenaza principal para los tiburones viene de la falta de protección exterior a los santuarios marinos. Cuando un tiburón abandona las aguas seguras de Golfo Dulce, debe recorrer cerca de 500 kilómetros de mar desprotegido antes de alcanzar la siguiente reserva marina. 500 kilómetros mar adentro está Isla del Coco. La única isla oceánica de Costa Rica y donde se concentra la mayor población de tiburones martillo de todo el país. El famoso oceanógrafo Jacques Cousteau dijo de ella que era la isla más bonita del mundo. Ocupa tan solo 13 kilómetros cuadrados, pero en ellos habita el 40% de las especies endémicas de Costa Rica. Los tiburones nacidos en Golfo Dulce emigran a Isla del Coco cuando tienen 3 años de edad. Y a ellos se unen otros peces martillo que vienen en migración desde las Galápagos, la isla de Coiba frente a la costa de Panamá y la isla de Malpelo, en Colombia. Los tiburones martillo son tiburones muy migratorios, son tiburones que no son solamente costarricenses, nacen en Costa Rica pero realmente se mueven por todo el corredor y el corredor tiene aguas de Colombia, tiene aguas de Ecuador, tiene aguas de Panamá y por ende los tiburones martillo no son tiburones solamente de los costarricenses, son tiburones del mundo. La zona marina protegida alrededor de la isla se extiende a lo largo de 10 kilómetros cuadrados, cinco veces más que la superficie del Parque Nacional. Pero la isla del Coco está seriamente amenazada. La sobrepesca ha diezmado las reservas de peces en todo el litoral costarricense. Con las pesquerías costeras prácticamente agotadas, los pescadores se han desplazado cerca de la isla del Coco, incumplen la prohibición de pescar y capturan todo lo que pueden. Felipe Chacón es instructor de buceo y piloto de submarino y cuenta con más de 1.200 inmersiones en la isla del Coco. Él ha constatado la disminución del número de tiburones y de encuentros con grandes animales. Empecé a trabajar en la isla del Coco a finales del 2010 y entonces veía muchas especies de tiburones. Solía ver grandes grupos de peces martillo, llegando a contar a veces en algunas inmersiones hasta 200 tiburones nadando muy cerca de mí. Esa fue una de las experiencias más impresionantes y maravillosas de mi vida. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, he podido constatar que en la isla del Coco el número de tiburones ha ido disminuyendo año tras año. Ese declive está directamente relacionado con la sobrepesca. En las aguas de Costa Rica hay más palangreros que en cualquier otro lugar del Pacífico Tropical Oriental. La mayoría de estos barcos vienen a la isla del Coco persiguiendo a los atunes y a los dorados, pero los palangres capturan todo lo que muerde sus anzuelos. Y una vez atrapados en el palangre, los tiburones tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Muchas especies de ellos, como el tiburón martillo, deben nadar constantemente para hacer que el agua oxigenada pase a través de sus agallas. Los tiburones quedan atrapados en las redes y en los palangres e incapaces de moverse, mueren ahogados lentamente. Así, los tiburones se convierten en lo que se ha venido en llamar capturas accidentales o descartes. Pero la captura de tiburones en peligro no siempre es accidental. Hasta 1982, Costa Rica mantenía una actividad de pesca costera tradicional. Pero entonces, los políticos se plantearon que teniendo una zona económica tan grande, tenían que explotar todos sus recursos. Por eso, en 1982, Costa Rica invitó a una misión de Taiwán para que enseñara a los costarricenses cómo explotar todos los recursos oceánicos que no habían aprovechado hasta entonces. Sin embargo, cuando los funcionarios taiwoneses vieron la rica fauna marina y la abundancia de tiburones que había en Costa Rica, se quitaron el sombrero de diplomáticos, se pusieron el de los negocios y establecieron su industria de aletas de tiburón en Costa Rica. Pescar tiburones para quitarles las aletas es una práctica despiadada y brutal. Los pescadores les cortan las aletas y descartan el resto del tiburón. Cada año, miles de aletas arrancadas a los escualos del Pacífico Oriental son exportadas a Asia para hacer sopa de aleta de tiburón. Para 1998, Costa Rica contaba ya con la mayor flota de palangreros de Latinoamérica y nos convertimos en el centro de la industria de aletas de tiburón de todo el Pacífico Tropical Oriental. En 2003, Arauz y su grupo conservacionista, Pretoma, pusieron al descubierto a un barco taiwanés que trataba de descargar ilegalmente 30 toneladas de aletas de tiburón en un puerto costarricense. 30 toneladas de aletas de tiburón son el resultado de la muerte de 30.000 tiburones. La maña atrocidad marcó el principio de una campaña de 7 años para acabar con la industria de aletas de tiburón en Costa Rica. Pretoma llevó al gobierno cuatro veces a los tribunales y obligó a los legisladores a tomar medidas contra esa práctica. Ahora, capturar tiburones para quitarles las aletas es una práctica ilegal en todo Costa Rica, incluida la isla del Coco. Pero es una batalla difícil y desigual. El mercado negro de productos del mar mueve más de 20.000 millones de dólares. Y la población pesquera de Punta Arenas sigue siendo el centro de la industria de aletas de tiburón. Aunque los tiburones estén protegidos, se permite que los pescadores los desembarquen si se consideran una captura accidental. Si estás en Punta Arenas, ni siquiera tienes que abrir los ojos. Basta con que respires el aire. Se percibe el olor de las aletas que se están secando bajo las tejabanas de los muelles privados. Prácticamente todos los tiburones capturados en Costa Rica son desembarcados en este lugar, donde sus aletas se ponen a secar bajo techos falsos que ocultan su verdadera actividad. Se calcula que al menos tres barcos llenos de aletas de tiburón arriban a Punta Arenas cada semana. En la isla del Coco que tenemos a los tiburones martillo adultos, hay un letrero que te recibe cuando llegas al parque y es una pregunta ¿cuántos tiburones martillo tenemos? La respuesta es un poco triste pero es muy real. Cada día tenemos menos. Las aletas de tiburón martillo pueden llegar a valer hasta 110 dólares por kilo para los exportadores. Pero los tiburones son mucho más variosos vivos que muertos. Durante toda su vida un solo tiburón puede generar más de un millón y medio de dólares a través del turismo. Los tiburones de puntas blancas en particular son una gran fuente de ingresos para la industria del buceo. En Costa Rica tenemos la isla del Coco posiblemente con la población más pristina y más natural del mundo. Alfombres de tiburones cientos de tiburones que se agregan en las noches a alimentarse. Prácticamente es un buceo que es único en la isla del Coco. Inactivos durante el día los tiburones de puntas blancas son cazadores activos e implacables llegada la noche. Recorriendo el arrecife en grupos mal organizados los tiburones meten su cabeza chata en cada agujero y rendija del coral buscando presas. Durante esas frenéticas cacerías los tiburones de arrecife de puntas blancas rompen pedazos de coral que a menudo rasgan su piel y sus aletas. En la isla del Coco este impetuoso espectáculo tiene lugar cada noche desde hace miles de años. Lo que nadie sabe es cuántos años más durará. No nos hace falta mucho tiempo para poner un ecosistema marino al borde del colapso. Las Islas Santa Catalina una cadena de montes volcánicos submarinos a 32 kilómetros de la costa noroeste de Costa Rica son un triste recordatorio de la vulnerabilidad de los hábitats submarinos. Nos encontramos en las Islas Santa Catalina son conocidas porque son estaciones de limpieza de las mantarrayas gigantes una de las razones principales por las que la gente viene a visitarlas pero de pronto en cada inmersión fuimos detectando que cada vez veíamos menos peces en los fondos. Felipe conoce bien la zona empezó a bucear aquí en el año 2008 y desde entonces ha observado una drástica disminución en las poblaciones de todas las especies. Las aguas templadas y ricas en nutrientes que rodean las islas son los hábitats ideales para las rayas y los tiburones. Sin embargo la realidad es que cada vez se ven menos. En estas aguas no protegidas los tiburones y las rayas de Santa Catalina están en franco declive ahuyentadas por el excesivo número de buceadores y diezmados por la sobrepesca. Es posible que quien viene por primera vez no caiga en la cuenta del deterioro. Esta zona de buceo conocida como roca sucia rebosa de vida. Los roncos soldadito nadan en grandes bancos pegados unos a otros. las paguaras se dejan llevar por la corriente. Un macho de píntano trata de proteger con valentía su nido de los intrusos hambrientos. pero sus huevos fertilizados una brillante mancha de color púrpura llama la atención de docenas de peces mariposa barbero y ángeles reales. Sobrepasan en número al píntano. pero este no se intimida y protege con arrojo su casa. La vida en estos afloramientos rocosos es una batalla continua. Más arriba en la columna de agua las rayas pintadas se deslizan sobre el paisaje marino y una raya águila salta sobre la superficie. Aunque parezca difícil creerlo este lugar de buceo es solo una sombra de lo que era hace 30 años. Yo empecé a bucear en esta zona de Santa Catalina y entonces todo lo que había aquí era una sorpresa continua. En cambio actualmente cada vez hay menos que ver en estos fondos. Es una zona que no está protegida y nadie la controla. Las consecuencias de eso se aprecian ya bajo el mar. 500 kilómetros al sur de Santa Catalina está está la isla del caño un brillante ejemplo de la conservación marina en Costa Rica. Llegar a esta isla es impresionante. Sentí como si estuviera llegando a un lugar en el que alguien hubiera arrancado de cuajo un pedazo de la selva amazónica y la hubiera puesto en mitad del océano. Es increíble. y como es una reserva no se ha visto afectada por la actividad humana. Accesible solo por barco a una hora de la costa fue declarada reserva biológica en 1978. El caño y sus aguas están protegidas con mimo. Es una zona de protección total donde toda pesca está estrictamente prohibida. Incluso el buceo está regulado. Se admite un máximo de 10 buceadores y no más al mismo tiempo en cualquier punto de buceo. El exitoso resultado de las medidas de protección es esta explosión de vida. Actualmente hay más de 200 especies de peces en la isla del caño. Casi una quinta parte de todos los peces de esta región del pacífico se encuentran aquí. y esta amazonía submarina acoge a criaturas impresionantes como las alpas pelágicas. Parecen medusas pero las alpas poseen órganos y estructuras internas que no tienen las medusas como un corazón y un sistema nervioso dorsal. de manera que están más emparentadas con nosotros los humanos y representan los más tempranos estadios de los animales que poseemos columna vertebral. Las alpas se mueven contrayéndose y bombeando agua a través de su cuerpo transparente. Cuando el agua entra dentro los filtros internos de las alpas recogen el citoplacton que necesita para alimentarse. Es un sistema maravillosamente eficaz. La locomoción y la alimentación se combinan todo en uno. Las alpas y sus ancestros llevan millones de años dejándose mecer por las corrientes. Pero no son las únicas criaturas primitivas que habitan en la isla del caño. Los fósiles de tiburones de arrecife de puntas blancas más antiguos hallados aquí son de hace 40 millones de años. Han tenido tiempo de desarrollar algunos de los hábitos que conocemos. Durante el día descansan en las grietas y oquedades de la recife de coral o simplemente dormitan sobre el lecho arenoso. Si han dado con un buen sitio donde descansar volverán cada día al mismo lugar durante años. y el descanso es el momento ideal para la limpieza. El tiburón abre su boca y extiende sus agallas. Una invitación para que los góvidos le liberen de parásitos, restos de alimento y piel muerta. El magma volcánico que modeló la isla del caño no solo ofrece protección a los tiburones de puntas blancas sino también a los propios corales que forman el arrecife. Los peces pequeños pasan toda su vida en el arrecife escondiéndose de sus depredadores entre los corales. Aquí cada criatura forma parte de la larga y compleja cadena trófica de la isla del caño. Las mantarrayas de arrecife vienen aquí a que grandes bandadas de pargos y peces mariposa las limpien. Pero las transparentes aguas de la isla del caño también son conocidas porque aquí se puede ver algo aún más impresionante que la propia mantarraya gigante. Enormes bandadas de peces nadando juntos y a la vez como si fueran uno solo. Bucear bajo el mar de la isla del caño es como sumergirte en un acuario enorme pero sin cristales sin límites la visibilidad es perfecta las aguas templadas y cristalinas enormes bandos de pargos y otros peces ocultan la luz mientras buceas es fascinante puedes puedes bucear a través de la bandada atravesarla y encontrarte frente a frente con cientos y miles de peces la bandada se comporta como si fuera una sola unidad esa coordinación tan extraordinaria se basa en las señales que cada pez del grupo transmite a los demás son señales que dirigen el tráfico indican la presencia de comida y hacen sonar la alarma cuando aparecen depredadores depredadores como este bando de barracudas están entre los peces más peligrosos e impredecibles del mar dotadas de poderosas mandíbulas y dientes afilados se han ganado el sobrenombre de los tigres del mar aunque estos tigres cazan en grupo lanzándose a toda velocidad contra sus presas con las mandíbulas abiertas con las que hacen jirones y las devoran esas aletas y colas en punta les permiten alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora para descansar flotan casi inmóviles aunque siempre alerta ante el más mínimo peligro las barracudas jóvenes se agrupan en bandadas para protegerse de los depredadores los tiburones los delfines y otras barracudas son los únicos animales suficientemente valientes como para enfrentarse a estas temibles cazadoras pero además de los enormes cardúmenes de peces isla del caño también es rica en los organismos que construyen el coral la isla está rodeada por cinco plataformas de coral cada una de ellas formada por más de una docena de especies como el coral cerebro los abanicos de mar y los corales duros la isla del caño acoge la mayor variedad de especies de coral de todo el litoral oeste de Costa Rica la prohibición de la pesca y las limitaciones al buceo impuestas en el parque marino han posibilitado que los corales se desarrollen sin embargo no pueden proteger a la recife de una amenaza aún más destructiva el calentamiento global si la temperatura del agua sube demasiado el coral expulsa las algas que viven en sus tejidos y que dan a la recife esa coloración tan viva el coral entonces se vuelve blanco en un proceso que se llama decoloración el calentamiento del agua provocado por el fenómeno de el niño durante los años 2015 y 2016 dañó los arrecifes de la isla hasta un punto que no se conocía desde los años 80 los biólogos marinos cristina sánchez y david palacios han venido a la isla del caño a inspeccionar la salud de sus colales después de meses de temperaturas preocupantemente altas los científicos exploran un área vedada a los demás buceadores sospechan que el agua de las corrientes más profundas de este lado de la isla puede haber subido de temperatura de la misma manera que las corrientes más superficiales y parece que cristina y david estaban en lo cierto la cantidad de coral que se ha blanqueado es preocupante cortan algunos fragmentos transversalmente y a intervalos mediante una rejilla van midiendo el ancho de la capa de coral duro vivo que cubre el arrecife y observan en qué medida está cubierto por esponjas algas y otros organismos los corales duros son los constructores de los arrecifes un porcentaje bajo de este tipo de coral es un signo de que el arrecife está sufriendo también toman fotografías para determinar si los niveles de decoloración han cambiado desde su última inmersión hace cinco meses antes de regresar al barco Cristina y David observan otra posible amenaza para la salud del arrecife una estrella de mar corona de espinas en un arrecife sano esta estrella comedora de coral suele alimentarse de las especies que más rápidamente se desarrollan permitiendo que los corales de desarrollo más lento formen colonias en un arrecife vulnerable esta estrella representa una amenaza seria un gran brote podría arrebatar al arrecife hasta un 90% de su tejido de coral vivo los investigadores deciden revisar la población de estos invertebrados por si hubiera una plaga afortunadamente por ahora el número de coronas de espinas está en el mínimo pero los resultados de la prueba de blanqueamiento no son tan esperanzadores hace cinco meses sólo el arrecife de la isla del caño estaba afectado por el blanqueamiento ahora es el 70% del coral el que está afectado es un hallazgo desalentador la muerte de una cantidad de coral tan grande puede afectar también a otros hábitats más allá de la isla del caño los arrecifes de coral actúan como barreras contra las corrientes y la fuerza de las olas sin el arrecife las olas golpearán contra la costa y desestabilizarán la fina capa de sedimento en que se enraíza el manglar y casi el 100% de los manglares de Costa Rica se encuentran en su vulnerable costa oeste cuando uno habla de ecosistemas marinos tiene que tener en cuenta que todo está conectado desde lo que está cerca de las costas o cerca de los ríos hasta los arrecifes y las zonas pelágicas que están mar adentro los manglares como todos los bosques almacenan gran cantidad de carbono en sus hojas y en sus raíces cuando los mangles se destruyen liberan ese carbono a la atmósfera contribuyendo a aumentar la capa de los gases que provocan el efecto invernadero y calentando más la tierra la destrucción de los arrecifes y en su caso de los manglares afectará a todos los ecosistemas tanto marinos como terrestres los científicos regresarán a este mismo lugar antes de que termine el año a controlar el blanqueamiento del coral sólo el tiempo y la resistencia de estos corales revelarán los verdaderos efectos del calentamiento global Costa Rica es un lugar donde se puede ver la naturaleza en pleno funcionamiento desde sus fiordos tropicales hasta hasta los corredores submarinos y los volcanes del fondo del mar el litoral costarricense del pacífico es una fuente inagotable de maravillosos descubrimientos una de las cosas que puedo afirmar sin temor a equivocarme sobre el buceo en Costa Rica ya sea en Caño en Santa Catalina o en la isla del coco es que cuando te sumerges en el agua la fascinación es tan grande es como si el tiempo se detuviera cuando interactúas con esas criaturas cuando te encuentras frente a ellas cuando estás rodeado de rayas o de enormes bancos de peces o cuando te topas con un tiburón en ese momento todo se detiene y es como si tu mente se quedara en blanco mientras que las islas del océano son un soporte vital para la vida salvaje los hábitats del litoral costarricense proporcionan guarderías fundamentales para los depredadores de la cúspide de la cadena años y años de abuso incesante llevaron a esos hábitats de vida marina al borde del colapso pero gracias al trabajo abnegado de los investigadores y los defensores de los tiburones se abre una esperanza al futuro de nuestros océanos tenemos que luchar porque este océano se mantenga miles de turistas pagan miles de dólares por ir a la isla del coco a ver los tiburones martillo adultos pero qué pasa si no protegemos a los bebés que no están en la isla del coco no estamos haciendo que las poblaciones se conecten no estamos haciendo que las poblaciones se mantengan y entonces realmente cada día tenemos menos tiburones en el agua cada día tenemos más desequilibrio en los océanos tenemos que conservar estos recursos para las próximas generaciones porque no nos pertenecen a nosotros ni a los pescadores sino a todos pertenecen a todos los costarricenses a todos los turistas extranjeros que vienen a visitarlos y especialmente a las generaciones venideras porque ellos deben tener el mismo derecho que yo y la oportunidad de contemplar las maravillas del mundo submarino el mundo es y y y y Gracias por ver el video.